Acaba de terminar el primer tiempo de la final de la Eurocopa. 1-0 va ganando Inglaterra contra Italia. Un gol muy temprano que llegó en el minuto 2 por parte de Lukchow después de una asistencia de Trippier. El gol se dio de la siguiente manera. Pasa de Trippier por el lateral derecho que es la centra. Nadie esperaba la llegada de Lukchow que llega por atrás y con un leve pique de hackear la pelota D le pega el arco derecho de Donnarumma para meter el gol. La verdad es que la jugaba muy bonita pero la definición bastante mal. Le pegó muy mal Lukchow. De hecho sale media mordida pero bueno, igual termina entrando en el arco de Donnarumma en el primer minuto del partido para ya darle esta ventaja a Inglaterra quien la mantuvo porque jugó, tuvo por ejemplo más posición Italia un 66% contra el 34. Tuvo más remates 6 contra 1 y en remate al arco solo tuvo de esos 6 1 al arco. En el caso de Inglaterra tuvo un remate y uno de ellos al arco que solo fue gol. Es decir, la única oportunidad que tuvo. Por eso digo que más efectividad obviamente en Inglaterra pero jugó mejor Italia. Lo buscó mucho más, llegó mucho más al área rival pero no se le pudo ver. Inglaterra que después de ese gol, solamente en los últimos minutos simplemente se fue hacia atrás. Se defendió más de gran defensa. La verdad una formación muy sólida con las líneas muy marcadas en la defensa. Recurriendo también a los tiros largos y ahí siempre haciendo una gran labor. Parecía la que hace Lukaku en México. La hacía Harry Kane acá, poniéndose de espalda, recibiendo el balón, haciendo tiempo, pivoteando y dándole minutos de posición a Inglaterra que también con Mount en la delantera eran los que más peligros generaban. Pero en general el que más, el que buscó el partido más fue Italia como era esperable. También mencionar el factor localía que como recordemos esto se está jugando en Wembley. Entonces en Londres todos los fanáticos así apoyan a Inglaterra que es algo muy importante, especialmente en la final. Pero bueno, eso por el resumen de este primer tiempo. Ahora viene el segundo tiempo. Esperable, no es probable, un gol de Italia por cómo está jugando. Chiesa que hizo un gran partido también, por ejemplo, una jugada donde se pasó a 2-3 y después le pegó muy cerca rozando el palo izquierdo de Pickford generando peligro. Entonces se viene un segundo tiempo muy entretenido que vamos a estar analizando al final del partido y veremos quién va a ser el campeón de esta Eurocopa 2020 que hasta ahora sería Inglaterra. Ahí nos vemos, chau.